¿Qué es la aerolínea internacional? Pues realmente a lo mejor no tenían el conocimiento de que Interjet se iba a ir porque pues todos estos comentarios de la aerolínea internacional fueron previos a esta decisión de Interjet, entonces pues a lo mejor va a cambiar un poco la dirección que tomen estos nuevos vuelos. Pues falta más promoción, más recursos, de antemano sabemos que las cosas son difíciles, que no lo hacen a propósito disminuir los recursos, simplemente que impactan, desgraciadamente impactan. Y como les dije anteriormente, 6.000, 8.000 cuartos, 8.000 personas han dejado de llegar por el Congreso de Interjet, que probablemente es lo que le ha disminuido Interjet. No estoy diciendo que sea así porque pues también se divide con Aeroméxico, bueno, pero de entrada estamos perdiendo eso. Pues ya hubo un acercamiento, ya estamos revisando contratos y todo, sin embargo, fecha de inicio no tenemos. Proyecto inicial, sin embargo, no hemos terminado los contratos, las firmas y no nos hemos terminado de poner de acuerdo, sin embargo, ya hay un acercamiento y ya todos estamos pendientes de esto. De que iniciemos la oficina hasta que empezamos a recibir, probablemente pasen seis meses, transcurran seis meses, que pues no sería culpa de la nueva oficina que contratemos, simplemente de que se dejaron de tocar las puertas y pues hay que entrar nuevamente en la mente de todas las agencias que se dedican al turismo de reuniones. Pues se está retrasando en efecto, pero el primer paso ya se tomó y créanme que no es algo sencillo, somos muchos los que intervenimos en materia de dinero, en el presupuesto, entonces el Centro de Convenciones al operarlo tiene que hacer un contrato individual con cada uno de los que intervenimos para que no lo vayamos a dejar mal o colgado, como decimos habitualmente. ¡Gracias!